¿Qué onda gente? Los saluda Paco. Bueno chicos y chicas, el día de hoy vamos a hablar de Dalasito Pambisito que ha perdido por completo los papeles. Ahora sí es cierto que, no sé, Dalas enloqueció totalmente. Creo que el medicamento se le acabó antes de grabar este video. Primer video exclusivo de Estardeos, hijos de puta de Twitter. Que se maten ya. Bueno, vean gente, si creen que el título está rudo, no tienen idea el video. Son 14 minutos de insultos sin parar. Prácticamente va de a palabra, insulto, palabra, insulto. Es algo terrible, la verdad. Es que esto que ha hecho Dalas en este video, nunca me lo esperaba. Yo a Dalas lo veía como una persona inteligente, educada, no sé, cuánime, pero no, no. Esto es algo de barrio, no. Lo que sigue, o sea, terrible totalmente. O sea, no sé qué pensó Dalas que ganaba con este video. Como podemos ver, dice que Estardeos ya casi, casi que está a punto de dejar beneficios. Y es que los anuncios ya no caben en realidad. Lo que pasa es que me pregunto de quién serán estos anuncios, si de Google o algo así, pero... La verdad es que si hace un contenido tan fuerte, la gente que le da anuncios, no sé, podría tratar de quitárselos. No sé, la verdad es que creo que se está pasando un poco. Y al final los anunciantes no van a querer estar en este tipo de ambiente tan tóxico, creo yo. Pero no sé, porque si hay anuncios en Twitter, ¿qué hay más tóxico que eso? Bueno, entonces no soy un experto en anuncios. Bienvenidos al auténtico de las... Bueno, es tu gente, como les digo, agárresen. Agárresen porque yo al principio estaba estupefacto, sinceramente. Nunca me imaginé que Dalas llegara a estos niveles, sinceramente. Esto para mí lo hace la gente que es poco culta, poco educada. O sea, este tipo de reacciones así tan violentas y llenas de insultos y palabras. Lo hace la gente sin clase, sinceramente. Para mí desde mi humilde punto de vista. Bienvenidos al auténtico de las sin filtros, donde podré decir en este video todas las cosas que siempre me había gustado decir. A toda esta puta escoria de mierda de Twitter, asquerosos hijos de la gran puta. Sin ningún tipo de matices y sin ningún tipo de censura, por aquí no tengo que contenerme las cosas que digo. Alguno de estos hijos de la gran puta, sinceramente, si me dijera las cosas que me dicen en Twitter en persona, les rajaba el puto cuello. Joder, nada más oigan esto. Pero esto no es nada, ya yo me vi el video, ustedes no tienen idea. Esto es, no sé, suavecito a lo que se viene. Esto de decir que le va a rajar el cuello a alguien, no sé, es pasarse ya realmente tres pueblos, no cinco pueblos, sinceramente. Yo me parece esto de trogloditas, así, la verdad, para serles franco. Dallas yo siempre lo he criticado mucho porque es polémico y todo este tipo de cosas. Y le gusta meterse en salseos y buscarle pelea a los otros youtubers. Pero de eso, a que tome esta actitud por unos crios ahí de Twitter que le ponen cosas, o sea, no es de una persona madura, sinceramente. Ni de una persona inteligente, tampoco. La verdad es que Dallas ha caído bastante de donde yo lo tenía ubicado como persona después de ver este video, así, francamente. Algún día voy a la cárcel, que espero que eso nunca ocurra, pero si algún día sucediera, definitivamente será por matar a uno de estos hijos de la gran puta. Esta clase de puta escoria infrahumana no merece otra cosa que ser asesinada con todo tipo de violencia. Si pudiera, más de uno los secuestraba y los mataba lentamente para que sufrieran. Son... Vean, yo la verdad es que creo que esto, esto no se debería poder hacer en internet. No, es que asusta realmente, me pongo a pensar qué tenía en la cabeza cuando se le ocurrió que esto era una buena idea. O sea, qué pensó que iba a pensar la gente cuando viera un video como este. Uy, Dallas, qué rudo, qué hombre, mejor no nos metamos con él. O sea, la gente no va a pensar eso. Primero, a los que son violentos lo que va a hacer es enojarlos más. Y a los que son un poco más ecuánime los va a aterrorizar con esto, de ver la clase de troglodita que es. Porque sinceramente, una persona que hace esto no es una persona inteligente y equilibrada para nada, sí, sinceramente. Incluso estaba pensando este video que ni siquiera lo voy a poner en el canal que tengo monetizado porque no hay cómo monetizar esto. Tendría que llenarlo de pitidos cada tres segundos. O sea, que mejor lo voy a poner en el otro canal. Pero sinceramente, what the fuck, Dallas. Puta escoria acosadora y no merecen vivir. No merecen en absoluto. Ya no es que no merezcan la inmortalidad. Es que no merecen vivir a día de hoy. Con toda la gente buena que muere todos los días y esta puta escoria de mierda todavía sigue viva. En fin, comencemos por el principio y bienvenidos por cierto al primer video exclusivo para Stardeos. Donde por fin puedo expresarme como siempre me hubiera gustado expresarme en otros canales, pero no puedo. Con lo cual... O sea, prácticamente está diciendo que aquí está mostrando su verdadero ser. O sea, esto es, amigos y amigas, lo que es Dallas en realidad. Una persona llena de ira, de resentimientos. Una persona violenta, que desea la muerte de cualquiera que le lleve la contraria. Que desea rajar cuellos, secuestrar personas. O sea, es que sinceramente creo que solo repetir estas cosas ya está para que este video posiblemente YouTube lo bloquee. O sea, es que es algo grotesco a mando poder. Ya no hablemos de monetizarlo. Esto es algo terrible. Sinceramente es hasta un riesgo subir este video a algún canal. Pero me voy a arriesgar sinceramente porque quería que ustedes vieran esto. Y sé que muchos no van a venir aquí a Stardeos a verlo. Pero están en Stardeos, vengan y véanlo completo. Son 14 minutos de insultos, de desearle la muerte a la gente, de cosas horrorosas sinceramente. Decir que lo único bueno de que él no logre la inmortalidad es que estas escorias no van a adquirir la... Bueno, tonteras, o sea, ya parecen locos sinceramente. Así la verdad. Nunca en los videos he dicho estas cosas de Dalas porque siempre lo consideraba una persona inteligente. Y pensaba que muchas de las cosas que hacía, las hacía con doble intención. O sea, que lo que quería era provocar polémicas y cosas así para, no sé, llamar la atención, que sus videos estuvieran mal vistas. Pero después de notar que muchas de estas actitudes de Dalas eran autodestructivas. O sea, que al final lo perjudicaban más de lo que lo ayudaban. Empecé a entender poco a poco que realmente Dalas es así. O sea, el efecto a veces de que esto le ayude a crecer y todo, es como un efecto secundario. O sea, la intención de él no es esa. Él realmente es así. Entonces, como efecto colateral, pongámoslo así, de como él es, suceden las cosas de que estén tendencias y cosas así por el estilo. Pero Dalas es así como lo vemos aquí. Solo que en YouTube no lo puede hacer porque imagínense, lo echan. Lo cual ya que estamos, lo hago aquí. Por cierto, deciros que Stardews está a muy poquito de ser rentable financieramente. Así que si queréis apoyar el proyecto, lo mejor que podéis hacer es suscribiros al canal porque dentro de poco van a ir videos exclusivos. Solo para suscriptores. Los suscriptores de pago, es decir, los que pagan a mensualidad. O sea, él es el único que sube videos, aquí es Stardews, que más o menos la gente quiera ver. Ah, y los va a poner de pago. O sea, vea qué mentalidad de muchacho. A veces el deseo del dinero no lo deja ver más allá de lo que tiene enfrente. O sea, lo único que podría hacer que Stardews tenga algún cierto flujo de gente es él. Porque es la única figura, pongámoslo así, relevante. Al poner el contenido de pago, los únicos que al final van a terminar viniendo, son los mismos pambicitos que lo andan viendo en todo lado. O sea, que gente nueva, gente normal, que no es pambisita, no va a pagar por venir a ver un video exclusivo de Dalas. No tiene sentido. Tal vez uno quiera otro canal de salseo para ver qué rasca. Pero de ahí a allá, no tiene sentido. Lógico, ganará un poco más por el momento, pero está prácticamente haciéndole zancadillas a su propia página. Ay, no, Dios mío. La verdad es que... y pensaba que Dalas era una persona inteligente realmente. Estas son cosas que... donde te das cuenta de que no lo es realmente. Ni cerca. Este proyecto estáis apoyando todos mis otros proyectos también. Así que de entrada, a los que ya estáis suscritos al canal de Dalas Review en Estardeos, muchísimas gracias por tanto apoyo. Bien, todo comienza con este tuit mío en el que digo, ya tengo más definido el proyecto del laboratorio de la inmortalidad. En unos días, semanas, sacaré el video contando, os lo tengo muchas veces de planteamiento, creo que va a triunfar. Pronto más. Esto básicamente surge porque, como ya sabéis, desde hace más de un año aproximadamente, he tenido en mente que todo lo que tenemos que hacer es dedicar nuestros recursos a poder vivir más, aumentar la vida y, de forma ideal, conseguir la inmortalidad. Obviamente, esto es un campo nuevo para mí y he tenido varias ideas al respecto. Y definitivamente, una última que he tenido al respecto, pienso que puede estar muy bien enfocada y ser mucho más eficiente e incluso permitirnos hacer avances ya. No dentro... Sinceramente, Dalas después se enoja porque se burlan de él en Twitter porque dice estas cosas. O sea, ¿cómo no se va a burlar la gente de que una persona, un youtuber que no tiene ningún estudio en la materia, diga que va él a lograr lo que no han podido lograr las grandes mentes de la humanidad? Que él va a poder lograr lo que no logran los laboratorios que tienen millones y millones y millones de dólares en recursos. Por supuesto que la gente es horrible, hace bromas. Ok, él lo dice en serio, lo puede demostrar con hechos, pero no enojarse. O sea, ¿por qué se va a enojar si es la lógica que la gente se burle de él? Sí, la lógica es esa porque está diciendo algo que para la mayoría de personas que son un poco inteligentes es una tontería. Y aunque nada es imposible y supongamos que en un universo paralelo Dalas lo logre, o sea, sería algo rarísimo de que suceda. Entonces la única forma de que la gente le crea es que él logre eso imposible, porque es prácticamente imposible para él. Pero tiene que entender que como su sueño es algo que está muchísimo más allá de sus capacidades o de las capacidades casi de cualquiera, entonces la gente se va a reír de él. O sea, cuando tienes un sueño que es tan imposible de lograr, es lo que va a pasar. Y si fueras una persona inteligente, entenderías que estas reacciones son naturales o que son proporcionales a la tontería que estás diciendo. Es lo de unos años cuando por fin logré montar un laboratorio en un país diferente. No, sino cosas ya. Y poder aportar entre todos ya. Creo que es algo muy interesante. Realmente aportar entre todos ya. O sea, soltar dinero ya. No, no, no. Él está hablando de aportar conocimientos y trabajo y eso. Vean, gente. Dalas aquí se pone un poco enojado en este video porque la gente le empieza a dar a entender que él quiere rascar dinero con esto de la inmortalidad. Y es que es la lógica. O sea, es la lógica que esto sea lo que quiera hacer. Porque sinceramente que él crea que él va a poder lograr esto, yo creo que ni él en toda su locura se la cree. Porque es bastante obvio que de alguna u otra forma Dalas piensa que esto le puede servir para conseguir dinero, donaciones o algo. Tal vez de momento no esté pidiendo plata directamente. Tal vez de momento... Pero lo hará en algún punto. Acuérdense de mí. Esto es simplemente la antesala para conseguir dinero por medio de esto. Bueno, amigos. No voy a poner todo el video. Lógicamente, si quieren vayan a ver a los gastardeos. Pero como les digo, es algo. Agarra tweet por tweet y empieza a llamar a los chicos que le dicen cosas en los tweets de las peores cosas que se puedan imaginar, de las peores barbaridades que no puedo ni repetir. Y sinceramente, hasta en los comentarios, una chica puso aquí, en el mismo estardeo, es una pambisita. Ay, sinceramente, no sé, no me acostumbro a ver a Dalas hablando así. O sea, es que es obvio. Yo creo que Dalas con esto pierde. Porque si yo soy el padre de alguno de estos niños o jóvenes y veo que están viendo este video de Dalas, digo, pero que están viendo esta gente. O sea, les quito de una vez el celular, les quito el internet. O sea, que esta clase de energúmeno esté constantemente influenciando las mentes jóvenes de mis hijos, no lo permitiría, sinceramente. Porque si estás enojado por algo, si crees que te están haciendo injusticias, hay muchas formas de expresarte sin descubrir a estos insultos, a estos deseos de muertes horrorosas hacia la gente. Donde dice de secuestrarlos, de torturarlos, de degollarlos. Cosas espantosas. Sinceramente. No sé. Yo no lo veo bien. O sea, no veo que esto tenga ninguna lógica. Y saldrán muchos pambisitos diciendo Ay, es que Dalas está cansado de que... Por más cansado que estés, no puedes hacer estas cosas. O sea, por más cansado que estés, o por más frustrado que estés, no puedes decir estas cosas en internet. Y menos cuando tienes el público tan enorme que tienes. Y menos cuando tienes esta cantidad de gente joven que te sigue. No puedes hacer eso. Tienes que pensar que estás dando un ejemplo espantoso a los demás. Bueno, gente. Esto era un video rápido para dar mi opinión sobre esto. Como les digo, véanse en el video. Ojalá si son mayores de edad. Porque sinceramente esto no se lo aconsejaría a ningún chico joven que lo vea. Como siempre, un saludo de su amigo Paco. Y nos vemos en un próximo video.